Me gusta lo heavy, lo bueno, lo classy, también lo más caro, no soy expresivo Me gusta tu cuerpo, tu cara, lo sexy, también a dónde me llevas tu peligro Me llevas tú la mala pasada, por favor no digas nada Yo sé que tú eres mala, yo no tengo mirada Hace rato que no me sucedía, hace rato que no lo permitía Yo que pensaba era la nena mía, tiempo que pasa, tiempo que perdía Tú eres la chica de mi poesía, tú la razón por la que no dormía Que no se entere, tú no veo mi vida, estoy esperando a que tú te decidas Son las 4 y 20, 10 y 9 y 20 justo, que por eso es que no le gustan chacales, yo que gusto Vos saca tus cuentas, yo después ajusto, diabla, yo ya visto al diablo y no me asusto Es que hay injusto, barla en 4 y yo sin 4 Ya sé que es un disfraz, ya te puedes quitar tranquila el uniforme Zona te quedaste en un confort, le dije que tenía a un niño y quedó blanca como un principal de Word Pero sin mente, se tiro menciones, gritando mis barras y canciones pa' encima Mentira, ese cuento de oficina, sesiones que a veces me terminan Y así quieres te taje y piscinas, hasta que en la noche nos dé pa' y la mami Nunca fui grosero, hoy la pez y la hice bajar de Miami Es que es un palo, le queda hasta chinga un Grammy Ah, no paro en Ecuador, de la USA se tiro pa' Cali Yo recorra roto, pero me río Grabándome los temas en casa con mis amigos Haciendo música bacana, sonando fino Los míos todos vienen en casa, yo siempre pido Siento que cumplí lo mío, a mí me consume Tengo guardado sus recuerdos, también su perfume Se lo pasa cuando alguien nuevo, eso me presume Le pido que yo no me arreste, que ahora me sume Hace rato que no me sucedía Hace rato que no lo permitía Lo que pensaba era la nena mía Tiempo que pasa, tiempo que perdía Tú eres la chica de mi poesía Tú la razón por la que no dormía Que no se entere tu novio en mi vida Estoy esperando a que tú te decidas Estamos tan cerca, tú a tu vida ni te celas No sabes que cuando él se va Conmigo vienes y te vas Y en Quito estás tranquila La baby obvio con vida Le contaba a sus amigas Que me la llevo de gira Emilio Mama Desde La Casita Records Acá en Quito Ecuador Yeah Adiós